¡Hola! Vamos a continuar con Sonic Origins. El último día sabía que se me olvidaba algo, decía que iba a ver el museo y no vi el museo. ¡Vamos a ver el museo! Y cuando digo vamos a ver el museo, quiero decir, voy a gastarme monedas de esas, porque he probado a si continuar el modo historia, desde donde lo dejamos el último día, no se vuelve a ver la intro del Sonic CD y quiero empezar viendo la intro del Sonic CD y por eso me he acordado. Eso es todo, básicamente. Y está desbloqueado esto, maravilloso. ¡Oh! El problema es que se ven un poquito las cosas. ¡Anda, mira! Están los Sonic and Mania Adventures también. Claro, esto se supone que tiene que ser después de el final del Sonic Origins. Interesante. Lo que quería decir con todo esto es que el Sonic CD tiene final bueno y malo. Voy a intentar sacar el final bueno, pero nunca he jugado al Sonic CD, o sea que esto seguramente me lleve un par de días. Me imagino que no se desbloqueará el final del Sonic CD si no lo hace, pero bueno. Quería volver a poner las introducciones del Sonic CD, pero... Aquí no está la intro intro del Sonic CD. Está solamente la introducción con la animación nueva. ¿No está la intro original? ¡Anda! Se pueden desbloquear sinfonías de los aniversarios y cosas. Interesante. Sin embargo, no puedo ver aquí la intro del Sonic CD también. No pasa nada, tengo un plan para eso también, pero bueno. Ya que estoy, voy a golizmear que hay en el museo antes de empezar. Y si hay que hacer algo para comprar cosas y todo eso. Las carátulas de los juegos, todo eso, fantástico. Ah, ilustraciones de los distintos Sonic se desbloquearán cuando los juegues, supongo, ¿verdad? Consigue tres tipos de escudo. Hay que hacer cosas. Interesante. Cuéntame más. Ah, esto es... Juega al modo espejo, no me obligues. Gracias, Gerardo. Va por los bezos dineros también. Hay portadas... Las portadas de los cómics... Estos son de los cómics de IDW. Los cómics nuevos están bastante, bastante bien. Y el cómic este, precisamente, estoy encima suyo. Cambio de sitio. El cómic del aniversario está bastante, bastante bien. El otro día estaba pensando, digo, macho, con los vídeos estos nuevos y todo el rollo... Hay muchas cosas que... Luego desbloquearé alguna de estas movidas. Por ahora no. Puede o puede que no tenga que necesitar todas esas monedas para las fases especiales del Sonic CD, que no he hecho jamás. Pero sí. Los cómics de IDW, la verdad es que los recomiendo. Son bastante, bastante buenos. Y de hecho, los están sacando traducidos. No sé por qué editoriales, pero están por ahí, por lo menos los primeros. Y el del 30 aniversario, que es lo que quería decir con todo esto... El otro día, pensando en las animaciones estas del estilo nuevo... Como las que vimos el otro día. Véase esta de aquí. Pantalla completa, gracias. La intro del Sonic... Lo voy a poner en pantalla completa, de verdad. En la intro de... Del... De este... Del Sonic CD, por Dios. Este estilo de ilustración muy, muy similar. Lo utilizan en el cómic de aniversario. Y la verdad es que está... Está muy bien. Y como curiosidad, literalmente, ya lo dije el otro día, el diseño de esas cartas de tarot que utiliza ahí y me salen los cómics también nuevos. Cósicas. No continúa a la intro del Sonic CD. Lástima. Pero tienen muchos detallicos y digo, los cómics nuevos son buenos. Los viejos no tanto y de eso se trata las historias que contamos. Que de nuevo esta semana... O sea, esta semana. Ha pasado un día. Tengo pensadas un par de historias que podrían encajar en Sonic CD. Pero no las tengo elaboradas bien. Así que... Hoy tampoco lo vamos a hacer. Por suerte... Mañana vamos a continuar con el Sonic CD. Y dejarme, lo siento. Necesito... Si vamos a empezar el Sonic CD, necesito ver la intro. Hay que ver la intro. Una última vez. Una última vez y ya empezamos de verdad. En el modo historia. Pero es que la intro es la intro. Iba a ser raro empezar con la intro ya estando vista. Así que... Vamos para allá. ¡Gracias! 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 Con todo esto... lo que yo quería decir... es que... el estilo artístico de las nuevas animaciones... se parece mucho al estilo artístico de Sonic CD. No es exactamente igual... pero... molaría mucho, mucho, mucho que hiciera una serie de animación... en lugar de serie de animación con animación 3D y todo eso... una serie de animación con ese estilo de animación... con historia y con personajes interactuando... estaría muy, muy chulo... y ahora si continuamos la historia... habiendo visto la intro... perdonad... pero es que digo... a lo mejor ese estilo artístico, ese estilo de historia no funcionaría... con los personajes en modo clásico... oh dios mío, al principio es igual que el Sonic 1, básicamente... estos mosquitos seguro que van a ser... lo peor... dos juegas antes de empezar... para terminar lo que estaba elaborando de lo que estaba diciendo... ese estilo artístico básicamente es lo que utilizan... en el cómic del 30 aniversario... que lo estaba diciendo... y digo... para qué coño lo estoy mostrando ahí... si lo tengo en físico... vale... que en realidad eran cuatro tomos... yo me estoy coleccionando las colecciones... en... las recopilaciones... digamos... los que vienen en... tapa dura... que vienen cuatro o más cómics en cada uno de ellos... y... una de las historias de utilizar el estilo artístico... básicamente... clásico... y tiene historia... los personajes hablan... y está muy muy bien... no sé si se puede ver más o menos bien... pero... es una cosa que puede funcionar... ojalá lo hicieran... ya digo... tú coge a los guionistas de los cómics... que lo están haciendo muy muy bien... coge... a los animadores de las... de los cortos estos... ahora no sé dónde dejar el cómic... y eso... y... yo creo que tienes ahí... producto... vale... voy a ir súper lento en Sonic CD... porque quiero sacar el final bueno... y hay dos requisitos que se pueden cumplir para el final bueno... el Sonic CD... ya digo... no lo juego por mi cuenta... pero sé más o menos... alguna de las cosas típicas de este juego... la música de la velocidad cambia... y mirad... la figura 8 cuando corres... que eso mola... la verdad es que lo podrían haber integrado esa animación de correr en todos los... a... fut... pasado o futuro no sé a qué estoy yendo... pero vamos... creo que al pasado... la mecánica... es... si quieres sacar el final bueno... que creo que hará falta para desbloquear la animación esa... oh dios... la música cambia... en todos los niveles... ya digo... esto hoy no lo voy a terminar... voy a tener que explorar millones de cosas... es... no... no quiero ir al futuro... para viajar entre las... etapas temporales estas... creo que no se me ha actualizado el chat... me vais a dejar un minuto por favor... no sé que la he liado parda... problemas técnicos... todo empieza bien... como siempre... ahora es cuando... o eso espero... vale... eh... puede que ahora funcione... vale... eh... lo que iba diciendo es que... hay... puedes hacer dos cosas... o llegar al final del nivel con 50 anillos... y superar las fases especiales... o... porque los niveles en realidad del Sonic CD son... super cortos... Sonic CD tiene varios... tiene dos... básicamente... casi todos los Sonic tienen dos finales... el final normal... si no consigue las esmeraldas... y el final... sí, no... se había detenido porque sí que... veía que había mensajes que aparecían en la interfaz que no me aparecían a mí... que yo no estaba viendo... y eso es lo que me estaba pasando... que no los estaba viendo yo... lo cual iba a hacer las cosas un poquito incómodas... había que destruir en el pasado... no eso... eso que acabo de destruir no vale para nada... es un proyector de Metal Sonic haciendo sus movidas... eh... había que destruir... aunque... supongo que en el primer área también ocurrirá... en el pasado una máquina... básicamente que lo que hace es transportar robots del futuro al pasado... y por eso... ¿estoy viajando al futuro? pensaba que no tenía esto activado... pero aunque sea... ah bueno... estoy viajando al presente... claro... hay que destruir una máquina... en el pasado... los niveles del Sonic CD tienen una peculiaridad... que no los desarrolló el mismo equipo que creó el resto de... vamos al futuro... pero hay que encontrar alguna forma... alguna zona en la que pueda coger suficiente velocidad para ello... y creo que va a ser aquí... tienes que tener velocidad... si pierdes la velocidad durante un segundo... adiós... no viajas en el tiempo... o sea que no estoy viajando en el tiempo... eh... los niveles ya digo... son mucho más cortos y son más verticales... no son tan... de coger velocidad como en el Sonic 2... que es... sí que lo desarrolló... este juego es más parecido al Sonic 1... que había más plataformeo y todo eso... en menos correr y ya está... hay dos formas de desbloquear el final bueno... o bien... romper un objeto en el pasado... que me encantaría mostrar... en los dos niveles de cada zona... creo que aparecen... si alguien lo sabe seguro que lo confirme... hay que destruirlo... en el nivel... en el acto 1 y en el acto 2... ¿verdad? no la estoy liando... y solamente aparece en el acto 2... es que no quiero avanzar mucho... porque los niveles estos son... extremadamente cortos... creo que esto es el final... no lo es... he mentido... pero aún así... los niveles son bastante cortos... y... y tengo que intentar encontrar... me he parado un momento... una vez que empiezas a abrir... si te paras la lías... y pensaba que esto era muerte de una... quiero ir al futuro... porque quiero mostrar el final... el futuro malo... la peculiaridad... y la cosa interesante... que hace este juego... es que hay dos futuros... en todos los niveles... con cada uno... su música distinta... voy a continuar... por si acaso... pero yo juraría... que esto va a hacer... que no pueda avanzar más... ah no... si hay más nivel... ojalá supiera... dónde están... las máquinas... es la primera vez que juego... lo digo y lo repito... no sé... ¡Ajá! esta es la máquina... que hay que destruir... pero en el presente... no puedes destruirla... tienes que destruirla en el pasado... pero me gustaría... ir al futuro... antes de poderlo mostrar eso... ahhh... voy a tener que buscar... zonas... en las que viajar en el tiempo... de forma fiable... oye... no hay límite de tiempo... de nueve... no... no estoy... eh... preparado para... comprometerme... Amy está al final del nivel... eso sí que lo sé... así que no me queda mucho más que hacer... ¿qué está el Sonic Hombre Lobo? eeeh... no está mal... pero no es un bolt especial... ¿cómo se supone que entro para allá? lo más importante... qué zona puede haber... donde pueda coger suficiente velocidad... para viajar en el tiempo... sin interrupciones... ay dios... una vez que está activado esto... no lo puedo volver a activar... creo que la he liado... a lo mejor si activo... otro diferente... se me abre la posibilidad... espérate... acabo de ver cosas... que me interesan... de nuevo... este Sonic no es de velocidad... este Sonic es de exploración... incluso más que el Sonic 1... así que... la cosa va a variar bastante... no... no puedo seguir para allá... otra cosa que introdujeron... es esto... si miras hacia arriba... puedes hacer el Super Peel Out... que es exactamente igual que hacer... la bola... excepto que no te da... no te mete en estado de atacar a los enemigos... o sea que es literalmente peor en todo... y sin embargo la gente no hace más que... pedir que vuelva en los juegos... solo... tengo... una... oportunidad... por cada uno de los postes estos... para viajar en el tiempo... porque entonces... la he cagado... la he cagado... muy mucho... a lo mejor tengo que intentar viajar al futuro... para desbloquear el pasado... no... espera... todavía estoy en estado de viajar al futuro... pensaba que estaba fastidiado para siempre... menos mal... a lo mejor esto me sirve para algo... pero vamos a ver el futuro malo con su música mala... de futuro malo... y si viajas al pasado... y arreglas la línea temporal digamos... el futuro cambia también... lo cual es un detalle que mola bastante... el problema es que vas a estar en los niveles tanto como para ver todas esas cosas... con lo cortos que son... aunque son muy verticales y hay mucho que explorar... pero aún así... esta es una buena zona para viajar en el tiempo seguro... pero... el Sonic CD la verdad es que gastó toda la memoria extra que tenía por ser... en CD... a base de poner... cuatro... canciones para cada nivel... he vuelto a perder los anillos... mi otro método... de poder... conseguir el final bueno... es conseguir todas las piedras temporales... las Time Stones... que... aquí sí que son siete... pero no son las esmeraldas del caos... aunque tienen los mismos colores y un aspecto bastante parecido... pero no son las únicas piedras legendarias que hay... si lo piensas a lo mejor en Sonic Mania o incluso en Sonic Forces... puedes pensar... oye pues lo del rubí este raro que se inventaron... está un poco sacado de la nada... no te creas... Sonic ya experimentó con otros tipos de... ah... te puedes caer de ahí... entiendo... el tiempo está en rojo... el tiempo está en rojo... el tiempo está en rojo... ¿por qué está el tiempo en rojo? hay que explorar un montón en estos niveles y hay límite de 10 minutos... como en los juegos clásicos... o sea... es un juego clásico... pero pensaba que a lo mejor por lo menos... en la versión aniversario... no tendría esa limitación... eso es un problema muy grande... pero tiene solución... el pasado ha vuelto... vale... necesito una zona de velocidad... mierda... ¿cómo hago esto? sin coger velocidad para activar el pasado... creo que lo... ¿puedo hacer? no... no lo puedo hacer... no... todavía no es... no he perdido el estado de viajar al pasado... ¿qué demonios? no sabía que había plataformas invisibles... este va a ser el sitio... este va a ser el sitio... menos mal... la máquina tiene que estar por aquí... lo sé porque he visto la máquina en el presente... por lo tanto en el pasado tiene que estar en una zona similar... pero la cosa cambia bastante... ¡ah! el tiempo se ha acabado... pero el tiempo no se acaba... menos mal... creo que esto tiene que ser una cosa del modo aniversario... estos niveles explorarlos en menos de 10 minutos es complicado... ahora que lo pienso también por cierto... hay dos formas como estaba diciendo de... desbloquear el final bueno... romper... todas las máquinas en el pasado... que aquí está... esta máquina supuestamente es la que genera... los robots en el pasado... y por lo tanto hace que cambie la línea temporal... y en el futuro pues... esté todo hecho polvo... o conseguir 50 anillos... y entrar a la fase especial al final del nivel... como en el Sonic 1... ahora me encantaría mostrar el futuro... ahora que lo hemos cambiado y es bueno... de hecho los jefes cambian por cierto... si viajas al futuro... o sea... si consigues desbloquear el futuro... bueno... las dos zonas de cada... nivel... al revés... los dos niveles de cada zona... estoy dentro de una pared... yeeh... menos mal que se puede salir... me gustaría bajar al futuro... y por aquí había una cosa del futuro... no hay límite de tiempo... ya digo... no tenemos prisa en este juego... mucha exploración y no lo he jugado... oye... ¿cuándo he perdido mi escudo? parte buena... parte cojonuda... parece que se regeneran todos los anillos... y todas las cajas... una vez que viajas en el tiempo... eso va a ser lo que me va a salvar... quiero ir al futuro... esta vez no al pasado... gracias... ¡nooo! cuidado con eso que lo carga el diablo... me parece que viajé al futuro con esto antes... la cagué... me gustaría mostrar el futuro bueno... pero si no puede ser... no puede ser... tenemos una segunda zona... donde también... poderlo mostrar a lo mejor... ¿qué hacen esas plataformas? vale... hay otro futuro aquí abajo... pero necesito una zona buena... bien... la velocidad vertical no cuenta... si continúa avanzando hacia la derecha... eventualmente tiene que haber la zona esa... que... me lleva corriendo... ¿no? pero también se pueden hacer las fases especiales... como ya digo... al final de cada nivel para desbloquear el futuro... bueno... no sabía que esto estaba aquí... parece una buena zona para correr... así que... al futuro... menos mal... y ahora que arregla el futuro... el futuro es más mejor... o sea... arregla el pasado... es cierto que eché un casquete en el pasadete... y esa casquetización del pasado... ha hecho que ahora esté todo bien... básicamente... es lo que quiero decir con... todo eso... y no hago más que conseguir vidas... que no valen pana... gracias... y ahora sí voy a terminar el nivel... y debería haber menos enemigos... o sea... el futuro es como el pasado... pero con tecnología integrada... dentro de la propia naturaleza... y es más chulo y eso... y puede o puede que no este sea la meta... y creo que no sé si... voy demasiado rápido para entrar en la... ¿dónde estoy? ok... la meta está aquí... me he saltado a Amy... Amy se supone que te tiene que abrazar... y esas cosas... ay dios... está el reloj en pantalla... o sea el reloj... el ratón en pantalla... Fales especiales... con un poco de suerte... las monedas me servirán aquí... porque... no quiero sacar el futuro... no quiero sacar el final bueno... quiero hacer el 100%... quiero conseguir todas las Time Stone... y conseguir romper todas las máquinas... o sea... que no tenemos prisa... por eso digo que este juego va a durar... y estas Fales especiales... no las comprendo... ¿tengo que romperle esas máquinas? ¿o tengo que romper alguna en particular? eso es malo... creo que tengo que romper los 6 ovnis... ok... si... esto... esto va a requerir varios intentos... casi seguro... me parece que si caías al agua... ahora que lo pienso... el tiempo pasaba más rápido... y los anillos sirven para algo... imagino que si me pillan sin anillos muero... no veo las trampas... y no puedo frenar tampoco... ah... gracias por más velocidad... es lo que necesito... ¿lo he hecho? creo que lo he hecho... esto se va a complicar más... y ahí están las Time Stone... que son casi iguales que las esmeraldas... pero no... son su propia cosa original... no copiar... y eso es todo básicamente... ahora vamos a liarla... como ya digo... hoy no voy a completar esto... de hecho el live stream de hoy va a ser relativamente corto... puede que pueda hacer... un par de mundos... me temo... lo siento... pero bueno... mañana lo completamos... no tenemos prisa... no me interesa ir al futuro... la verdad es que solo quiero destruir la máquina en el pasado... así que... a partir de ahora... el futuro... lo vamos a obviar... además... estéticamente... ya hemos visto como es... quiero ir al pasado... y esta parece una buena zona... interrogación... quiero hacer ambas cosas... ante la duda... lo quiero hacer todo... porque quiero ver todo el contenido del juego... maldita sea... el juego este... he pagado por él... así que... hay que exprimirlo... y ya digo... mi excusa para jugar al Sonic CD... por primera vez... mucha gente... dice que es su Sonic favorito... yo por lo que he visto... de nuevo... no lo he jugado... pero por lo que he visto... me parece más Sonic 1... que otra cosa... y prefiero el Sonic 2 o Sonic 3... que no al Sonic 1... o sea que me puedo hacer una idea... más o menos... de... si va a ser un juego súper para mí o no... estoy yendo por la ruta de arriba... pero no tiene por qué estar por la ruta de arriba... la máquina... porque se derrumba todo... ahí hay una moneda... que no llego a coger... si le doy hacia abajo puedo ver... es que... digo... no tiene por qué estar la máquina... en la parte superior... pero es bastante común... así que mira... eso es bueno... aparte... voy a... intentar... por lo menos volver al futuro... sabía yo que no tenía la inercia... no es necesario volver al futuro... no es necesario volver al futuro... pero quiero los 50 anillos... ah... también puedo romper esto... aunque esto no vale para nada... hola... busco una zona de velocidad... tengo la invencibilidad... la invencibilidad... pero no quiero... correr... para no activar... el viaje al futuro... aquí sí que va a ser el momento de hacerlo... por los pelos... lo de encontrar una zona para conseguir suficiente velocidad... para... para viajar en el tiempo... es complicado... es un juego de puzles... más que de plataformas... casi... es... curioso... y esto... es mi pase... para desbloquear... el... la fase especial... así que... maravilloso... parte buena... esta vez estoy teniendo súper cuidado... voy a poder desbloquear las 7... no son esmeraldas del caos... ahora quiero decir esmeraldas del caos... las 7 time stones... relativamente rápido... así que es una cosa que... por lo menos no se repetirá... el fiasco del laberinto... espero... del Sonic 1... por dios... ahora... estas fases seguramente las tengo que repetir un puñado... pensarías que las habrían remasterizado... las fases especiales estas... para subir la resolución o algo... pero no... hay como 4 píxeles en total en pantalla... ahora mismo... siendo generosos... no hay ninguna explicación... ok... ok... fuera... una cosa que quiero saber... el tiempo sí que baja súper mega rápido... si caes al agua... ahora... ahora lo sé... ahora lo sé seguro... porque no hay tampoco mucha explicación... de lo que hacen las distintas cosas en este juego... o sea... en estas fases especiales... claro que tampoco... te creas que en los juegos clásicos de Sonic... no tenía que haberme tirado al agua... ¿Gastar monedas? sí, por favor... estaba probando... lo que pasa si te tiras al agua... todo el mundo sabe que a Sonic no le gusta el agua... aunque todo el mundo sabe que el auténtico miedo de Sonic... son las arañas... eso ya hemos hablado de ello... pero bueno... en alguna ocasión... me fastidia no haber podido preparar dos historias para hoy... porque las tengo medio preparadas... vale... las flechas verdes no es simplemente velocidad... es velocidad en la dirección que te dicen... para allá... vamos para acá... ojalá hubieran puesto... remasterizadas las fases especiales estas... las del Sonic 2... que yo sepa están remasterizadas... o sea... tienen más framerate... tienen... van más fluidas... y se ven los anillos de más lejos... y cosas así... que son detalles que se agradecen... la verdad... pensaba que también le hubieran dado el trato este... no... a este juego... la he liado... la he liado parda... voy a morir... ah... encima me quedan dos... no... queda uno... el azul... es diferente... el azul da tiempo... que estoy perdiendo en el agua... uno de estos días... el problema es este primer... el primer ovni este de aquí... que te lo ponen cerca... que parece que puedes llegar hasta él... pero no puedes llegar hasta él... no puedes girar tan cerrado... me quieren engañar... la verdad es que debería ir a por el... el ovni azul... cada vez que pueda... parece rentable... digo según lo ignoro... pero... no pasa nada... uno de los... de las inspiraciones... de las fallas extras del Sonic... manía... yo creo que están aquí... la verdad es que... si lo piensas... los controles son bastante parecidos... fiaros de mí... a lo mejor... sí que tengo que romper los azules... a lo mejor... podría acertar... cuando salto... esa es otra... sí que hay que destruirlos... hemos sido engañados... pensaba que no... te lo juro... da igual... está hecho... la roja... guay... por suerte ya digo... son siete... time stones... para el tercer mundo... no... lo hemos hecho... matemáticas... tres por dos... seis... para el principio... del cuarto mundo... es una mezcla entre... Sonic CD y Sonic R... eso es cierto... cuando jugué a Sonic Manía... comenté que... los controles también... era un poco Sonic R... y la verdad es que sí... que... es mala cosa... pero no es mala cosa... tiene... tiene su curva de aprendizaje... eyyy... ha cambiado... una cosa que sí que ocurre... es que si no desbloqueas el final... bueno... en el mundo... en los dos mundos anteriores... el tercer nivel... es en el futuro malo... y supongo... no estoy seguro... que el jefe... de esta zona... sería más complicado... puede... puede que no... no lo sé... pero... misma estructura que el Sonic 1... es un mini nivel con un jefe... así que... si puedo llevar la invencibilidad al jefe... no lo voy a conseguir si hago esto... tiene su cosa... de nuevo... Sonic R... es definitivamente mi... ahhh... no vale... no puedo pegarte con mi invencibilidad... tienes que bajar las defensas... ¿verdad? si no... tal vez hazlo por mi... ejey... ok... lo esperaba más complicado... buen trabajo... a lo mejor el jefe es más fácil... por haber conseguido el futuro... bueno... no lo sé... ¿puede? interrogación... ah... y hay que romper esto... otra cápsula... haciendo cosas malignas... supongo... el Sonic R... es... uno de mis juegos favoritos... de los que sabes que... que son malos juegos... o sea... técnicamente no son buenos juegos... pero aún así... me gustan... Collection Chaos... ah... es verdad... todos los juegos... o sea... todas las... todas las zonas de este juego... son aliteraciones... el... el... el nombre del nivel... las dos palabras que lo... que lo forman... empiezan por la misma letra... siempre... Pantry Panic... Colisión Chaos... eh... ¿cuál más había? eh... no sé qué... Frenzy, ¿no? sí... detalles tontunos... pero oye... ¿por qué no? ah... han secuestrado a Amy... por cierto... en otras noticias... y si... y si... nos fiamos de estos juegos... del orden... en el que han decidido poner estos juegos... Amy... salió antes... no quiero ir al futuro... me gustaría ver el futuro... pero ir... querer querer... la verdad es que no quiero ir... Stardust... Stardust Pigway... ojalá... quiero viajar al futuro... pero a la vez no... ¿cómo lo hago o no? ay dios... conservo... conservo... no me había dado cuenta... y lo he hecho antes... conservo el Drop Dash... hola... necesito alguna zona... donde pueda mantener la inercia suficiente... como para viajar en el tiempo... aunque sea por visitar el futuro... para que sepan... para poder decir que he estado... no para otra cosa... a lo mejor puedo... conservar la inercia verticalmente... me parece que el futuro... no lo vamos a visitar en este... en esta vez... una lástima... avancemos... si encuentro otro futuro... lo intento visitar... y luego ya iré al pasado... a hacer las cosas... a las que hemos venido... oye... una tontuna... en el Sonic CD original... ya digo... no he jugado al Sonic CD original... bueno... seguramente sí lo hayas jugado... porque uno que conocía tenía la... esta era la zona para viajar en el tiempo... clarísimo... mira todas las zonas... mira todos los muelles... lástima que haya desaprovechado... lo de viajar en el tiempo... seguramente sí que llegué a jugar al juego... pero ya digo... no lo tuve... o sea que... y tampoco tenía muchísimo interés... luego para jugarlo emulado... ni nada por el estilo... estoy avanzando... a lo mejor... demasiado... esta podría ser la zona... para viajar al futuro también... interrogación... ¿esto sirve? esto sirve... tenemos que llegar a 88 millas por hora... cierto... 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 muy cierto... bonito futuro... se ha convertido en un... juego de... Call of Duty... ahora son todos marrones y grises... más realista... ¿dónde va a parar? ey... pero puedo volver hacia atrás... puedo volver con una inercia... que no es normal... pero vale... oh dios... no sabía que en este nivel... era en... rollo casino... lo cual... Sonic CD... salió ligeramente... antes que el Sonic 2... ¿verdad? y ya digo... en el orden temporal de los juegos... lo están poniendo... como que es antes del Sonic 2... o sea... que la primera zona del casino... fue esta... con mecánicas de casino... no lo esperaba... guay... y he visto esto... y esto tiene que servir para algo... puntos... o sea... no sirve para nada... pero tengo los anillos... lo que me gustaría... es salir de este futuro apocalíptico... de consumismo... y ya... ya... y jugarse los dineros... en el casino... debería avanzar hacia la izquierda... o sea... hacia la derecha... sé cómo funcionan estas cosas... pero es que lo que estoy buscando... en realidad... no me gusta la inercia que me da todo eso... es otra forma para viajar... en el tiempo... al presente... para poder viajar al pasado... que es a lo que hemos venido... pero oye... ver las diferencias en los niveles... que aparte... la estructura del nivel... cambia ligeramente... lo cual también es interesante... tiene buenas ideas este juego... lo único malo... el ritmo de juego... definitivamente... cuando te acostumbras al Sonic 2... Sonic 3... no es lo mismo... definitivamente... no es lo mismo... ahora... tengo muchísimo miedo... por mis anillos... no tenía un escudo... lo he vuelto a perder... ¿cuándo estoy perdiendo... todos los otros escudos? el nivel todavía... debería avanzar... por lo menos el doble... de lo que acabo de hacer... la pregunta es... el futuro es más peligroso... ¿dónde puedo viajar al pasado? lo que no sé... no sé qué es progreso... y no sé qué no es progreso... hasta que no vea... esto... no dormiré tranquilo... esto se cae... esto no se cae... abajo hay partes buenas... para correr... no quiero liarla... sin embargo... eso que veo por ahí... me da buenas esperanzas... peel out... la verdad es que no entiendo... por qué... no dejan menos mal... el peel out... como opción... tienes que darle arriba... y al botón de... saltar... o sea que tampoco te interrumpe... el spin dash... ni nada... es un movimiento inútil... realmente... si lo comparas... con el... con... eh... un segundo... todavía tengo... el efecto de ir al pasado... oh... esto cambia las cosas... y el instaseal... la verdad es que me gustaría tener... la verdad es que me gustaría que un juego tuviera... el instaseal con sonic... cuando saltas y le das al botón de... saltar de nuevo en el aire... haces como un escudo... de nada... un frame... pero merece la pena... más el drop dash... más el peel out... no veo por qué no... dejar todas las opciones... dime que puedo hacer lo mismo... gracias... no sé cómo... si guía... con el efecto del pasadete... pero vamos para allá... me aprovecharé de ello... honestamente... he venido al pasado para destruir... para destruir el... el aparato del pasado... esa es la excusa que pongo... he venido al pasado para escuchar cómo cambia la música... no por otra cosa... honestamente... en este juego... es lo que realmente me importa... ah... esta zona la reconozco en el presente... vale... vamos a continuar... que no se diga... ¿sabes qué? una cosa que sí que tiene el sonic cd... buena... con respecto... me está dando un infarto... llamar a una ambulancia... son los mismos enemigos que en el sonic 2... que en el último nivel del sonic 2... pero por suerte... no te pueden pegar cuando eres una bola... no me lo puedo creer... son los enemigos del sonic... ¿sabes qué? el sonic cd sí que tiene algunas cosas... que son mejores que el sonic 2... si lo piensas... esos enemigos eran lo peor... siempre aparecían fuera de pantalla... adiós anillos... ah... y aún así... pero... si lo piensas... cuando ponen muelles hacia atrás en el sonic cd... aquí es buena cosa... si tienes que viajar en el tiempo... consigues zonas bastante fáciles... para conseguir velocidad y viajar en el tiempo... bueno... al final la cagué... pero vámonos... cuando viaje en el tiempo... se regeneran todas las cajas... así que... voy a centrarme en conseguir la fase especial... y... o sea... en conseguir la máquina esta rara... esta es una zona preparada para viajar en el tiempo... súper descarado también... dos muelles conectados entre ellos... miedito... esto es la máquina... alguien ha visto la máquina... no me refiero a esta máquina... me refiero a la otra máquina... el juego por lo menos es generoso con los anillos... eso no se lo puedes echar en cara... esto tiene pinta de... de podría ser por aquí arriba... ¿no? de nuevo... no tiene por qué estar la máquina obligatoriamente por arriba... ¡no! 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 ¡para! 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 ¡loco! ¡loco! menos mal... vale... ahora me he cargado el estado de viajar en el tiempo... tienes que estar un par de segundos... en modo viajar en el tiempo para... para perderlo... gracias a Dios... si no lo hubiera perdido antes en otro nivel... mil veces ya yo creo... a... este nivel es... ligeramente más largo que el primero... y me da mucho miedito... de que me estoy dejando... ¿cuánto parkour puedo hacer para subir ahí arriba? no es suficiente... de que me voy a dejar la máquina... me lo estoy viendo y me lo estoy viendo... y hay que desbloquearlas todas... o bueno... las siete esmeraldas... que no son esmeraldas... lo sé... pero da igual... que es más fácil... voy a superar los diez minutos en todos los niveles... eso lo garantizo... ya... no... no hombre... no me puedes poner el aviso de que es que está la meta por aquí... no avances más... y luego no dejarme retroceder... así no funcionan las cosas... juego... quiero destruir la máquina en todos los niveles... posiblemente es que esté en la primera mitad del nivel... y que hace un escudo ahí... toma el escondío... no te preocupes Piroser... la broma de casquetización del pasado ya la he hecho... no te preocupes... es casi lo primero que hemos hecho... au... esta vez no me va a dar falta ir al futuro... pero no... se me ocurre... en el presente también está la máquina... aunque es invencible... si no en el mismo lugar... en un lugar cercano... porque se supone que ya digo... Robotnik está enviando los robots del presente al pasado... para liar la parda... espaciotemporalmente hablando... y me pregunto por qué hay anillos aquí... en metiose dentro de los pilares... los objetos del pasado y del futuro... también están en el presente... o algo así... si te parece voy a jugar a un juego... con viajes en el tiempo... en el que podemos viajar al pasado... y no decir eso... un poco de respeto por favor... que poca fe... deja de viajar en el tiempo... por dios... no sabes que nada bueno puede ocurrir con eso... gracias... sobre todo viajando al futuro... no me gusta el futuro... pasado para siempre... todo lo pasado era mejor... es que hay un nivel vertical... más arriba de donde estoy... si veis la máquina decírmelo... o por lo menos un este de viajar al pasado... por aquí no vine antes... posibles ligeras esperanzas... casi... ¡amigo! la acabo de ver... y creo que estaba activa... es que estoy en el pasado... cuando viajé al pasado... no me he dado cuenta... tu padre... estoy en el pasado... genial... vale... menos mal... ahora... conseguir anillos... gracias... también estaría bastante... bastantillo bien... y volvamos al presente... aunque el presente no va a cambiar... voy a viajar al futuro... para ver cómo cambia... ya digo... la curiosidad... aunque lo voy a ver al final... en el tercer nivel... dejarme golismear... golismear es bueno... estoy en la zona súper fácil... para viajar en el tiempo... pero me caí por ahí abajo... y la lié... no habrá otro... es que ahora sí que quiero viajar al futuro... ¡amigo! ya sé en qué zona estoy... aquí llegué en el futuro... no en el presente... o el pasado... y no había muelles... en ese momento... lo cual... sabes que... da igual... continuemos... aún queda más de medio nivel... el futuro... acabaremos yendo... o eso espero... eh... no... lo cual me recuerda... que por aquí... tiene que haber un... no hay un viaje en el tiempo... porque... había un viaje en el tiempo... en el presente... y esto no es el presente... aunque yo pensaba que sí... este escudo... sí que me viene bien... fíjate tú... me estoy acercando... tío... quiero viajar al futuro... ahora... ¿para una vez que quiero viajar al futuro? me van a hacer el feo... todo... todo te hace rebotar aquí... los anillos tampoco vienen mal... no... uff... imaginaba que eso me iba a aplastar... qué potencia... no... quiero ir a la izquierda... a la izquierda... me sirve... no me sirve... eso es... guay... vale... no me dejan el tiempo... por aquí... ¿en serio? estoy volviendo por una zona... en la que debería estar... yendo la dirección contraria... vale... no... no me dejan... vamos a ver esta zona... el futuro... al fin y al cabo... la decoración es la misma... en el acto 1... que en el acto 2... es que creo que va a ser imposible encontrar otro viaje al futuro... me parece que puede ser que los haya gastado todos... pensando que estaba en el... época... que no estaba... retiro lo dicho... este punto va a ser bueno... no... sí... he fastidiado todos los viajes al futuro... he perdido mi oportunidad muy fuerte... sí... en el pasado también se puede llegar al... en el pasado también se puede llegar al... ¿quién tiene dos dedos pulgares y lo ha vuelto a hacer? yo... no... esta vez no... esta vez no... 49 anillos... no prestar atención a las cosas... es que me empiezan en el pasado... me empiezan en la misma época en la que dejara... en la que le di a reiniciar... qué curioso ¿verdad? estoy en el pasado ¿no? la música me lo confirma... pues nada... sé dónde tengo que ir... ahora... si no pierdo las cosas... también estaría bien... y por aquí no puedo bajar de verdad... no me lo puedo yo de creer... lo he vuelto a hacer... claro... si ahí es donde tenían que secuestrar a Amy y todo el rollo... no está ahí... ni está nada... eh... no... futuro no... eh... sé a dónde tengo... para loco... quieres... quítate este estado alterado ya... por favor... excelente... también debería coger algún anillico más... por tenerlos más que nada... por aquí no vine antes... muy vertical en los niveles... ajá... aquí... el juego recuerda que lo he destruido ya... si lo sé viajo al futuro... interesante... no... no cojas velocidad... hay un sitio donde sé que puedo viajar al futuro con seguridad... y están a dos pasos por delante... a ver si vemos el futuro malo... por lo menos para no haber hecho este reinicio tontamente... y ahora sí que tengo las cosas... los anillos... vale... al futuro... la máquina estaba rota ya... por algún motivo... conserva la máquina rota... es extraño... no lo sabía que era una mecánica... oye... está bien... no me voy a quejar... ey... ¿sabes qué? prefiero la música de esta época que no la del pasado... no te voy a mentir... pero bueno... si conseguimos viajar... tengo estado... tenía estado... ah... he debido atravesar la barrera del pasado... vale... una cosa... me acabo de dar cuenta... y a lo mejor sí... tengo... no pasa nada... voy a viajar al futuro... en el futuro hay nuevas... monedas... anillos... monedas seguramente también... pero bueno... hijo de perrilla... da igual... si ya he perdido... lo que iba a decir es que el escudo se pierde al viajar en el tiempo... el escudo no te acompaña... en los viajes temporales... por eso lo he perdido tantas veces cuando no me sonaba que me hubieran pegado los enemigos... lo que pasa es que estoy en lo que se viene diciendo... en lo que se viene refiriendo a uno como la parra... y no me había dado cuenta... ah... oh dios... esta zona es ideal para viajar al futuro... adelante... literalmente que ni he hecho aposta... porque está hecho apostísima... vamos... pero ahora en el futuro hay anillos que coger... ¿dónde demonios estamos? esto no era así... antes me gusta el color... otra cosa no sé... pero... el color me gusta... también me gustaría... no avanzar más hacia la... derecha... porque sé lo que me viene... y creo que las posibilidades de inversión están por aquí... y escudos... no me gusta que se pierdan los escudos tío... en los viajes en el tiempo... para eso me quedo yo en mi época... tranquilamente... sabe usted... con la seguridad del escudo... para conseguir los 50 anillos... no... esta vez no voy a hacer la de los 49 anillos... juego... voy a avanzar un poco a la izquierda... quieras o no... aunque sea lo último que haga... aparentemente... estos rebotadores... me llevan donde quieren ellos... no voy a viajar al pasado... me quedo aquí en el futuro... bueno que hemos creado... mira qué bonito es... a ver... me gusta mucho lo de los viajes en el tiempo... es una mecánica que a mí en general... pues siempre me ha... es una cosa que siempre me ha llamado la atención... las distintas músicas... en todos los niveles... es un detallaco... que no viajes en el tiempo... pesado... que me voy a quedar en el futuro... donde hay anillos... aunque supongo que se habrán regenerado también... en el pasado... lo único malo es que algún desconsiderado... en el futuro... ha puesto una plataforma aquí... y no puedo seguir volviendo hacia atrás... donde... o tal vez sí que pueda... no sabía que podía hacer eso... donde hay anillos... porque quiero anillos... y quiero que te pares un poco... ¿cómo demonios hice...? así... lo de volver para acá... vale... con 40 anillos... aproximadamente... creo que puedo avanzar... esa caja de 10... tampoco le haría yo feo... ¿sabes? así que déjame cambiar ligeramente el camino... tío... los pinchos estos... lo podían haber quitado en el futuro... ¿sabes? pero no... ¿cómo se suponen que...? es una manera... no... sigue estando demasiado lejos para mí... coge eso... quiero esos anillos... el escudo lo tengo ya... pero los anillos... creo que tengo que volver para atrás... más adelante... qué mamonacos... nah... creo que tengo los anillos... ¿verdad? ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿confiarme y que se líe parda? nah... dos anillos podemos conseguir aquí fácil... ¿verdad? 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 antes de que termine la partida... si no... hay anillos ahí... gracias... porque soy capaz de volverlo a hacer... ¿en qué dirección tengo que avanzar? si lo dejas quieto él sabe a dónde va... vale... ¡ya está! jesucristo coge el volante... vámonos... bien... todo ha salido a pedir de Milhouse... lento pero seguro... lo siento... mucho va a ser un poco así... Sonic 1 fue peor... no me puedo creer lo mal que hice el Sonic 1... dios... por la impaciencia... repitir los mismos errores... mola mucho... tú... esta vez no te vas a escapar... a ese le he dado... exijo un recuento de votos... seguro que... te puedes planificar una ruta... para ir en estos niveles... pero voy a ir... super al azar... me parece a mí... puede o puede que no tenga que repetirlos... en múltiples ocasiones... pero era mi primerito día... ¡ah! ese agujero parece malo... solo son cuatro... pero como si fueran 400... ahora... no le estoy pegando a ninguno... ¡oh! no vale estar en el agua... no vale... gracias... ¡ah! queda uno... para... ¡ah! vale... la parte negra cuenta como agua... pensaba que era un agujero sin fondo... fácil... fácil... ¿te afecta terminar un nivel... en el pasado, presente o futuro? no lo sé... hemos terminado en el... futuro... ¿verdad? seguramente... influya en cómo vamos a empezar... este siguiente nivel... ¿verdad? a ver... si empiezo en el futuro malo... la cosa está clara... presente... creo que siempre empiezo en el presente... pues no... creo que terminar... da igual donde termines... acabas volviendo al presente... eventualmente... imagino que la paradoja temporal... se arregla a sí misma... o... lo que quiera ser la excusa... que se hayan querido buscar... en estos juegos... sobre todo las cosas... ¡oh! romper bombillas... qué divertido... esto de las paradojas temporales... sobre todo en cosas de origen japonés... tienen pocas repercusiones... me cago en... excepto ese... ese tío no debería estar ahí... como... como matar a dioses... y cosas así... creo que da un poco igual... al final... al fin y al cabo... ¡oh! hay un camino más para arriba... tío... que haya anillos ahí... en las paredes... emparedados... es súper raro... no sé si no es un fallo... no recuerdo yo... haber visto eso... viendo... cómo era el juego... originalmente... vale... podemos ir al pasado... la pregunta es... ¿dónde? la respuesta... la respuesta es... ¿dónde estoy? ok... no lo sabía... esta zona... no... sí... meterse en la máquina de tragaperras... también vale... como estar en velocidad máxima... lo sabía... lo he hecho a posta... las victorias occidentales... son las mejores... ¡ah mira! nuevas bombillas que romper... pero ahora son distintas... no son bombillas... no sé qué son... pero suenan... como si estuvieras rompiendo... una bombilla... vale... pues... exploremos el pasadete... lo sabía... ese tío... me ha pegado en el pasado... en el presente... y ahora si viaja al futuro... seguro que también... pero bueno... al fin y al cabo... son prácticamente... el mismo enemigo... que uno de los peores enemigos... que había en el Sonic 2... por ahora... las máquinas... han estado casi siempre... en la ruta superior... o... no... el nivel anterior estaba... en la ruta del medio... ahora mismo... me importan un poco los anillos... como puedo volver hacia atrás... en todos los niveles... y farmear... me da bastante igual... quiero deshacerme... de este estado... temporal... de flujo... en el que me encuentro... para no liarla... para... para... de esta manera... es difícil parar... porque hasta que no parpadea... abajo lo de futuro... no puedes parar... para... fastidiarla... ahora que la quiero fastidiar... el juego no me deja... a no ser... claro... pero esta es otra forma distinta... de fastidiarla... no es a la que me refería... gracias... máquina de puntos... que luego al final... me vas a valer... así que... no me quejo... porque eres una buena zona... de viajes temporales... vamos a ver cuántas veces... nos puede pegar el mismo enemigo... que está aquí encima... hola... ah... has perdido los brazos... qué lástima... y aún así... exceso de confianza... qué va... ok... golpe bajo... conseguir el escudo... para perderlo inmediatamente... qué mala leche... por lo menos no he perdido... el estado temporal... eh... ¿sabes qué? creo que esta no era la forma de hacerlo... pero voy a volver a hacerlo... al futuro... antes no conseguía subirme la plataforma... ni aunque... ni queriendo... ahora... segundo intento... gracias... si algo funciona... ahora no fastidiarla... lo malo es que pierdo el escudo... tío... necesitamos escudos temporales... o algo... oh... divertido... cuidado... cuidado... ajá... esta vez no... esta vez no... ya basta... uff... vale... lo he perdido... alguien ha visto... una máquina... como esta... os perdono que me hayáis fastidiado los anillos... con haber encontrado la máquina rápido... la verdad... esperaba que fuera un poquito más cansino... no os voy a mentir... encontrar las máquinas... o puede ser que haya tenido mucha suerte... lo cual... estaría un poquito... y que mamones... los... los muelles puestos a cedo muerte... eso no cambiará jamás... eh... vamos al futuro... eh... aunque no me hace super falta... pero bueno... hay anillos... estoy teniendo mucha suerte... esto ya digo lo que sería... poco característico... ok... eso no lo sabía... esta podría ser una zona buena... las máquinas siempre están en el pasado... porque... a ver... la idea... por lo que yo tengo entendido... y cuando digo tengo entendido... creo que debe ponerlo en el manual del juego... en alguna parte... seguramente... es que... Robotnik envía los robots... del... del presente... al pasado... por lo tanto... la máquina está en el presente... pero no se puede interactuar con ella... porque está desconectada ya... ya ha hecho su función... al pasado... que están los robots saliendo de ella... por eso estaba defendida... como por varios robots... no... no encuentro una zona buena... para viajar... da igual... y la tienes que desconectar... pues eso... en el pasado... siempre está en el pasado... ah... mira... también tengo otro futuro... por aquí... y a lo mejor... el pinball... es suficiente velocidad... para viajar en el tiempo... probemos... probemos... parece a mí que no... pero bueno... de todas formas... también... se han perdido los manuales de los juegos... que tenías que mirarte la historia... en los manuales... de hecho... todas las... las historias de los cómics... que comento casi siempre... con lo del lore... su raíz... suele estar... en esos manuales... del Sonic 1, 2 y 3... y todo eso... ¿podría ser esta... la solución para viajar? podría ser... hay que buscar estas pequeñas zonas... eh... hemos sido engañados... por suerte la máquina... debería estar destruida... ¿verdad? entiendo... igual que antes... porque siempre me tiro aquí... así que... avancemos... y consigamos 50 anillos... y ya está... me gustaría comprobarlo... porque no me fío de mí... y no me fío del juego tampoco... pero... pero creo que voy a viajar... al pasado accidentalmente... así que... o no... no tan accidentalmente... lo voy a comprobar... por si acaso... si veo que está destruida... ya me fío del juego... para la próxima... pero sí... creo que hemos sido engañados... ahí... en ese viaje temporal... no me lo esperaba... de hecho... la máquina... tiene que estar... por aquí... ¿verdad? está destruida... está definitivamente destruida... vale... juego... me lo creo... pero... cuidado con teletransportarme... de formas raras... cuando viajamos en el tiempo... por favor... que está un poquito feo... ¿sabes qué? viajemos... dimensionalmente... de forma... uy... sin considerar... posibles... acabar emparedado... dentro de una pared... o en el barranco... que es lo peor que puede pasar... ahora... un escudo... me vendría... bastante... bastantillo bien... también te voy a decir... no me gustaría... perder los anillos... justo al final... o acabar con 49... cosas de esas... ya sabes... cosas que nunca hago... raro sería que pasaran... por favor... necesitamos... un ataque en área... para destruir... todo eso de una... ¡ah! ya sé dónde estoy... hola... alguien ha visto un escudo... te apuesto lo que quieras... a que esto en el futuro... se está moviendo... o algo así... pero bueno... no debería quedar mucho nivel... qué susto me ha dado... ¡oh no! reconozco esta zona... esta zona sí que la reconozco... es donde venimos a morir... al barranco misterioso... creo que me quedo en el pasado... que le den al futuro... creo que me quedo en el pasado... por la ruta de arriba... no hay ruta de arriba... ¡ah! que es lo peor que puede pasar... me la he jugado... digo... seguro que hay otro pincho más adelante... y aquí se acabó todo... me acabo de dar cuenta... que lo pone... Sonic ha hecho un futuro bueno... en la zona 2... la falta de atención... que tengo es interesante... no me había dado cuenta... hasta ahora... así te lo digo... tengo un ratito más... a lo mejor... puede o puede que no haga... el siguiente mundo... y ya dejamos casi... todas las time stones... cogías... si puede ser... siempre y cuando... no me meta el agua... en cada oportunidad... que tenga... claro... más fácil decirlo... que hacerlo... a uno de estos días... ¡nooo! por suerte si saltas... se cancela la cuenta atrás... estoy saltando... en los peores momentos exactos... exactos... son sólo cuatro... no es pa' tanto... si voy a por el azul... a lo mejor me da tiempo... porque me da... tiempo... gírame... no... te... escaparás... si te escaparás... creo que... uno de los problemas... de estas fases especiales... es que... se mueven de forma errática... creo que van al azar... eso... ha sido un golpe bajo... imagino que a lo mejor... siguen la misma ruta programada... pero la primera vez que lo juegas... es imposible anticiparse... como estoy acertando ahora... todo lo que he fallado antes... no lo sé... es aleatorio... tu padre... vuelve aquí... los búmpers esos... la verdad es que son mis amigos... en esta ocasión... Forza... ¿este año ha jugado ya Doom? supongo que sí... ¿no? voy a decir que sí... no empezamos el año jugando Doom... o terminamos el pasado... una de dos... aún queda tiempo... aparte... es muy probable que... en este verano salga... la nueva actualización... que le han cambiado de nombre... al Sony Roboblast 2K... eso cuenta ¿no? así que seguramente... juguemos durante el verano... a eso... bastante... también lo digo... repetir los bonos... por las monedas... son la mejor... si me interesara... farmear monedas... seguramente lo haría... ¡eh! que hacía Robotnik... ya por ahí... liándola... lo he visto... lo juro... no estoy loco... alguien me puede confirmar... confirmar... al... un momento... esto es el jefe ya... está por arriba ¿no? es un combate de pinball... lo cual siempre aprecio... si no me pones los bumpers... esos ahí en medio... justo... alguien... me puede confirmar... porque ya digo... no lo sé... no lo sé... si... consigues el futuro bueno... en el que estamos... ahora mismo... Robotnik... tiene menos puntos de vida... o algo así... su robot es peor... oh dios... casi muero ahí... quiero luchar contra la inercia... y no está funcionando... quiero pasar por ahí en medio... y tampoco está funcionando... por favor... me están bombando... a lo mejor sí que puedo hacer eso... quieto... es una forma de subir... os he contado alguna vez... la descripción de la locura... gracias... por fin... santa madre... que te parió... que eso... es más difícil el jefe... si no haces el futuro bueno... pregunta... para si alguien lo sabe... porque es que no lo sé... a lo mejor puede ser... ya digo... este juego tiene muchas cosas de esas... ya digo... la estructura general... a lo mejor no es la que más me enamore... la música me gusta... eso sí... pero... los detallicos... soy muy fan de los detallicos... soy menos fan de los niveles de agua... tenías que haberlo dejado en el nivel anterior... no comprometerte a hacer cosas... que luego te vas a arrepentir de ello... si superamos esto ahora... no hay que hacerlo luego... y podemos viajar al futuro... y hacer un futuro bueno... pero el único futuro bueno... ¿cómo demonios será el futuro malo en este nivel? eso era un jefe sí... son un poco raros los jefes de este juego... también es verdad... por ahora... ¿dónde hay una zona para viajar rápido... en este nivel de agua? rápido y agua no son cosas... no son cosas... he pulsado un botón también ahí... que no sé lo que hace... y que hace un botón en una plataforma giratoria... ¿alguna zona para viajar rápido en este nivel? ¿esto es una pared? esto solo funciona en la otra dirección... no quieren que avance hacia la izquierda... haberme puesto un cartel o algo... en lugar de tener que descubrirlo después de media hora... estoy recopilando anillos... que luego no va a seguir para nada... de hecho tampoco estoy en el pasado... vamos a ver el futuro malo para empezar... y es una cosa que nos dejamos hecha... no puedo creer que eso haya funcionado... ¡al futuro! ¿qué digo? lo de ver los manuales en los juegos... estoy recuperando una... el agua es roja... con la sangre de los enemigos... de Robotnik... eso es bueno... la música mola más... también te voy a decir... pero el agua... creo que sigue siendo igual de molona que antes... bastante poco... ¡uh! hola... busco un viaje hacia el presente... por favor... he visto el futuro y no me gusta... ya digo... el único futuro bueno que podría aceptar en este juego... en este nivel quiero decir... es que de repente hayan drenado el agua en el futuro... ajá... vale... esto me interesa... ¿me ahogo más rápido en el futuro? no será verdad... he oído el pipín... de te estás empezando a ahogar... y no llevo tanto tiempo... míralo... no será verdad... ¿te ahogas más rápido en este agua? eso sí que es endiablao... ¡ah! sabes que quieres llegar... pero no... ¿para qué sirve esta parte entonces? ¿para moverse rápido? no... eso te lo digo ya... ¿alguien ha visto un poco de oxígeno? sí... las burbujas por cierto... estoy bastante seguro que son exactamente las mismas que en el Sonic 1... interesantemente... creo que están recicladas... tal cual... ¿el pipín es parte de la música o es que de verdad te empiezas a ahogar mucho antes? a... te empiezas a ahogar mucho antes... no hay música de ahogarse... 0 de 10... 0 de 10... pero no sé que ha sido el torbellino ese raro... ¿cómo salgo de aquí? hay algo que he tenido que obviar... ¡ah! ok... no me lo imaginaba para nada... creo que vamos a quedarnos bastante tiempo bajo el agua en este nivel... no había un botón abajo si lo he pulsado... es lo que ha generado el torbellino ese raro... pero que yo pensaba que a lo mejor podía moverme en él... no... no sé qué ha pasado... llévame alguna parte tubería... alguna parte con oxígeno si puede ser... ¡ah! no es verdad... hay oxígeno pero me has devuelto aquí atrás... ¿cómo que empieza la cuenta en el 3? un momento... faltan números... uff... espera... espera... oh dios mío... el torbellino me da velocidad... de todas formas... no sé cómo controlar... creo que tengo algún control... pero no estoy súper seguro... cuando estoy en el estado ese de dar vueltas... vale... hemos vuelto... de nuevo... no me sirve para nada en esta zona... acerca de otro muelle escondido... algún robotón escondido... me gustaría ir al pasado... ya hemos visto el futuro... y no me gusta... el pasado va a estar por abajo... lo está... parte buena es que tenemos un muelle relativamente fácil... parte mala es que hay un enemigo... el muelle a lo mejor me deja conservar la velocidad... estoy viendo cómo viajar... casi seguro... eso me lo va a fastidiar un poco... pero bueno... creo que lo tengo... hay que tener fe... no lo tenía... pero el pasado también está aquí... podría intentar volver al torbellino... también... así... creo que lo puedo hacer... me hubieran venido bien tener esos anillos también, pero no se le puede tener todo básicamente voy a utilizar lo mismo de cuando fui al futuro pero para ir al pasado bien buscar máquina, romper máquina conseguir anillos, fuera de aquí interesante, plataforma móvil he explorado casi toda la mitad primera del mapa, yo creo, en el pasado presente por lo tanto, la máquina tendríamos que haberla visto, interrogación por lo tanto, Dios mío, este nivel es grande y bajo el agua a lo mejor si lo deseo muy fuerte aparece esto es una trampa de escala no quiero ir al futuro muchas gracias pero no sé si esto va a hacer que vaya ¿cómo se controla esto? o sea, ¿tengo yo algún poder de interacción o...? no estoy seguro le intento dar a direcciones pero no veo, no, no parece que haya una respuesta inmediata por parte del movimiento del personaje ok, se puede subir en los tubos también no, te he visto, te he visto amigo mío ya está ¿y tengo 50 anillos? vamos al futuro ¿por qué no? para verlo y se ha desconectado el mando menos mal que están han encontrado una forma de darle utilidad a los muelles que hay uno delante de otro en todas las realidades, aparentemente ¿a nadie se le ocurrió en el futuro quitar ese muelle de ahí que no sirve para nada? uh, tu padre esos pinchos estaban muy mal intencionados la meta está aquí me gustaría ver el futuro bueno pero eventualmente cuando lleguemos a la zona 3 lo vamos a ver, queramos o no hay que aprovecharse que tengo 50 anillos es que no puedo no aprovecharse es un nivel de agua el futuro será muy bonito pero seguirá teniendo agua así que es realmente un futuro bueno lo que hemos creado permíteme que lo dude tú Dios, he saltado muy tarde no, vale, cambiar de dirección cada vez más rápido yo creo según avanzamos en los niveles y este ya es el sexto y bastante agua y cosas Dios, es que han bajado 10 segundos en nada que he metido el dedo en el agua es inmediato que te mueres wow, fracaso absoluto necesito tiempo mira los rápidos que van es que tenéis prisa tío, este nivel es al azar, eh originalmente sin poder reintentar estos niveles se te tienen que dar bien, eh o tener mucha suerte tío, ese tío es imposible vale, creo que ya he visto la diferencia el que tiene hay uno que tiene barras rojas es azul pero tiene barras rojas creo que ese es extra creo que esos ovnis no cuentan y solamente aparecen cuando tienes poco tiempo para recuperar el tiempo ahora que sé que es una cosa que puede ocurrir aún así no lo aprovecharé pero por lo menos que conste que me he dado cuenta que no se diga y ya cualquier fracaso en el futuro es solamente porque es un complot de la sociedad no es culpa mía no vale girarse se está viniendo hacia mí incluso para reírse de mí oye gracias a lo mejor si le coges la práctica al final es que hay que tener un poquito de suerte pero no te puedes anticipar a ellos hecho está hecho está nunca la primera pero una, dos, tres, cuatro, cinco es la quinta Time Stone piedra rara temporal que aparentemente es una cosa que existe y luego han dejado de aprovechar en los juegos ajá esa pared solamente que se movía estaba solamente arriba ¿verdad? el nivel no me obliga a avanzar hacia la derecha constantemente ok fuego más fuego un momento no es fuego simplemente me empuja Dios qué susto pensaba que me estaba moviendo justo para esquivarlo de suerte han metido arañas de estas fatilargas acuáticas en el nivel como robot interesante elección es literalmente el peor enemigo de Sonic es agua y arañas a la vez no sé cómo nos lo corrió antes a Robotnik Barra Eggman este juego estaba desarrollado en Japón es Eggman ah, porras la burbuja me tradicionó oh ocultando cosas ¿verdad? quiero oxígeno gracias te juro que voy a encontrar todas las cosas estas todas las máquinas del tiempo de los robots las fábricas de robots o lo que quieras que sean los transportadores de robots en este juego pero si mañana o a la semana siguiente vuelvo a jugar al Sony CD no me acuerdo dónde están ya es ridículo estoy en el pasado o estoy en el presente en el contador de monedas si estuviera en el pasado habría una P estoy en el presente vale entendido es mecánicas básicas del juego que me acuerdo solamente a veces buen trabajo bastante que me he acordado bonita zona para viajar en el tiempo gracias mira que bien necesitaba esto salvo que esto de repente me tira un barranco necesitaba esto busquemos la máquina aunque también la hubiera visto en el presente tu padre pues no o sea espera a ver si lo he entendido si no había dos muelles en el pasado quiere decir que algún desconsiderado en algún momento puso el muelle enfrente del otro muelle para hacer la tontería eh oh dios esto es un viaje al futuro que definitivamente no quiero hacer eh busco máquina busco se busca máquina he visto el proyector también solamente para fastidiar la propaganda de Metal Sonic que ya me contarán muy bien para qué sirve pero bueno por suerte creo que esas no hay que destruirlas necesito oxígeno hola no sé plataformear gracias por el aire algo me dice que podría estar por aquí no me estoy metiendo por donde yo quería ir pero no pasa nada hay un escudo y si te digo la verdad para mí tiene más importancia que la máquina del tiempo esa ahora mismo no hay un escudo son anillos ¿verdad? tío esto tiene sitio de poner una máquina del tiempo ¿no? ¿solo yo? ¿tal vez? no tengo miedo a los bichos es mentira no tenéis pruebas aunque la verdad es que son más fáciles de matar que todos los bichos del Sonic uno macho que siempre tenían lo ves lo ves lo ves ahora un escudo quedaría fetén por curiosidad ajá quiero ver el futuro bueno aunque me estoy jugando mis anillos y mi oxígeno vale soluciona una de esas dos cosas pero no a la otra ¿cómo es que no hay música de ahogarse? ¿qué cosa rara? ¿qué es esto? ¿cómo puede haber no el sonido de ahogar? madre mía pensaba que me iban a aplastar no puede no haber sonido de ahogarse por eso hay gente que no le gusta tanto el Sonic CD no me extraña ¿dónde está la música de ahogarse? por lo menos la única parte buena del nivel del agua saber que está la música para ello veremos el veremos el futuro bueno qué lástima en el nivel 3 porque me quería haber escuchado la música de los futuros buenos pero es que me lo ponen en bandeja ¿qué quieres que te diga? ni siquiera hemos hecho 10 minutos de nivel no me lo puedo creer estamos progresando adecuadamente hasta que llego a los niveles estos claro que no sé cómo atrapar ovnis de nuevo el Sonic CD fue es un juego japonés si hubiera sido un juego americano a lo mejor sí que sabrías mejor a perseguir ovnis pero aquí me parece que regular solo es una costumbre más americana por ahora no está mal oye para ser el nivel 6 no lo veo tan difícil la única dificultad que tiene es que hay menos bumper que evitan que te caigas al agua es casi mejor porque los bumper te mandan a cuenca no me acabas de hacer un recorte torero es mentira me niego a creerlo sorprendente pero me sorprendió yo oh violeta bonita time stone el fondo no sé ni cómo se verá en el live stream con todos los colores y las mierdas nos quedamos una time stone para el próximo día y hacemos el jefe el jefe sí que lo quiero ver y cómo es la estética del nivel en el futuro bueno pero te juro esperaba que Sonic CD hubiera sido un desastre de proporciones increíbles incontrolables por cierto una pregunta tonta cuántos mundos hay bonita la estética me gusta y la ausencia de agua por ahora también me gusta no te voy a mentir esperaba que estuvieras un poco más lejos tengo que llegar a ti antes de que inundes esto o algo que sí me he pasado ven hacia mí porfa gracias había anillos he visto jefes más difícil también te voy a decir oye eventualmente tenía que haber agua ah vale que eso no era el jefe ya decía yo me habías asustado colega oye un poco de oxígeno de ese me lo puedes dar a mí por motivos gracias no recordaba que esta música de jefe era de este juego dame tus burbujas porfa tampoco te creas que es súper difícil ahora no llego a pegarle te faltaba un toque en serio hombre no o sea no es que prefiera que sean súper súper complicados pero un término medio tiene que existir ¿no? esperaba más ¿y cómo se han plantado las flores en el metal? no lo sé con fuerza de voluntad buen trabajo flores lo voy a cortar aquí me temo de nuevo hoy va a ser corto el live stream lo sé lo sé mañana mañana de verdad quart quadrant son súper son siete mundos entonces va a haber tiempo de sobra para conseguir de hecho el próximo día lo primero que deberíamos hacer es pum séptima time stone así rápido y sencillo pero bueno nada más lo dejo lo terminamos el otro día que hemos hecho tres mundos otros tres mundos más el mundo final que yo sepa es distinto a los otros tres ¿puede? de sobra tiempo de sobra sí vas a ver un poco a poco el próximo día a lo mejor incluso empiezo sonic 2 o algo porque es que al no tener que estar buscando consiguiendo los 50 anillos es una dificultad menos porque no hay que hacer más fases especiales pero bueno próximo día tenía oye tenía la espina clavada nunca haber jugado sonic cd haber conseguido la quiero conseguir las cosas era una cosa que me quería hacer lo dejo no está subido todavía el vídeo de el live stand de ayer porque es que no he tenido tiempo mañana posiblemente estará subido ya el primer vídeo del sonic origins mañana también hacemos esto o sea seguramente esta semana y la que viene solamente voy a hacer sonic origins y me lo quito del medio la próxima semana no la siguiente deberíamos volver ya a las cosas normales véase xcom y véase chao sí que voy a seguir haciendo el live stream de fk de chao porque así aprovecho y si la gente necesita sardinas para conseguir chao y eso pues que compre el chao luego a la semana siguiente venga se acabó nos vemos mañana mañana mismo hasta luego adiós chau Gracias.